¿Qué es la obra no autorizada? Como promovente, ante nosotros tiene un mes de ingresado, pero hace un mes que no se ha pagado el dictamen para que podamos nosotros proceder, ni se ha incorporado a este dictamen el programa que es de embanque y compensación. ¿Qué es un programa de embanque y compensación? Ellos están diciéndonos que van a mover los árboles con máquina especializada o como sea, y los van a mover a algún lado. Nosotros necesitamos saber dónde van a quedar, porque nosotros tenemos que ser vigilantes de esos árboles. Esos árboles tienen 30 años, se les ha invertido recursos públicos para mantenerlos. Entonces nosotros durante la ciudadanía no podemos salir y decir, ah caray, pues no sabemos dónde quedaron los árboles, o quedaron en un predio particular de no sé quién. No, no podemos. Esos árboles son de la ciudadanía y están resguardados por servicios públicos municipales. Por lo tanto, Secope debe de sentarse con servicios públicos y entre ellos definir dónde van a quedar los árboles. Y nosotros lo que le hemos estado pidiendo a Secope ya al día de hoy no tenemos. Hay un instrumento que nosotros regulatoriamente no utilizamos que se llama impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental arroja todos los impactos positivos y negativos de una obra. También hay considerandos y compensaciones en este documento. También en algunas mesas de trabajo le hemos dicho nosotros al titular de Secope que nos entregue copia de ese documento porque al fin y al cabo nos podría servir porque dice hay cuántos árboles y dónde se pretenden mover. Supongo yo, para que si no quieren presentarnos el programa de banque y compensación, bueno, por lo menos tener ese dato para nosotros poderle decir a la ciudadanía. Ellos ya lo han hecho. Hemos trabajado otras obras como por ejemplo el de Domingo Arrieta, donde se quitó un solo eucalipto de más de 30 metros de altura de 40 años de edad, donde la compensación que nosotros asignamos fue de 60 árboles. Bueno, ellos determinaron al final poner 120 árboles, o sea, sobrecompensaron. Qué bueno, qué bueno. Eso fue en beneficio de la ciudadanía, pero también del medio ambiente. El día de hoy, a un mes de ingresado el dictamen, no tengo ni siquiera cuánto pretenden compensar y dónde.